Unas 30.000 toneladas de maíz de alto rendimiento serán producidas en Quintana Roo por productores de diversos municipios del estado, quienes requerirían 49 millones de pesos para poder alcanzar esta meta por parte del gobierno del estado, aseguró Eduardo Luna García, presidente del sistema producto maíz en Quintana Roo. Ya tenemos la planeación con el gobierno del estado, lo que corresponde al maíz de alta rentabilidad, y estamos alrededor de unas 30.000 toneladas, que vamos a necesitar nosotros un apoyo en conjunto de 49 millones de pesos para poder producir esa cantidad de maíz. El líder de los productores de maíz en la entidad precisó que ya cuentan con la planeación y 700 productores para alcanzar la meta de 30.000 toneladas, y únicamente restan las adecuaciones técnicas de los centros de almacenamiento del producto. Realizar los problemas que tenemos sobre de qué forma vamos a copiar el maíz, porque con Diconza nos sentamos ya, y es la que se va a encargar de repartir tanto la semilla como los fertilizantes, como de manera inmediata también va a copiar. Dijo que el precio del maíz a pequeños productores se fijó en 5.610 pesos por tonelada, y lo único que les faltaría es saber en cuánto ronderá el precio de los medianos, grandes productores, el cual se busca sea por encima de los 5.000 pesos. Para Notivision, José Palma. Gracias.